Buenas noches ¿Qué tal el día de ahora? Más o menos Bien, siempre hay que decir bien Vamos a esperar unos minutos para que se incorporen unos cuantos más Y vamos a dar inicio a, esta sería la quinta clase ya del curso Donde vamos a conocer respecto a la función de buscar Que nos permiten encontrar datos En función de un, como siempre, un valor que nosotros colocamos como indicador Por medio del grupo les mandé la hoja de trabajo Si ya habían descargado la primera, por favor eliminen esa y descarguen la segunda Para que podamos ver lo que vamos a desarrollar el día de ahora Para que me hagan el favor de irla descargando Y este, ir validando cuando ya esté, cuando ya lo tengan a la mano Solo pedirles que me hagan el favor de ir validando cuando la vayan descargando Tenemos que ver lo que se ha hecho ¿Qué tal el día de hoy? 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 Ya logró complementar la sección número uno y algunos ya están con la sección número dos. Quiero ver por acá, Saúl Amílcar Torres, Jorge Alberto López. Tampoco María Miriam Argueta. Tampoco Gerardo Alejandro Amaya. Iris Carolina Castro. Estos compañeros que mencioné son los que están pendientes de complementar la sección número uno de la plataforma para que podamos avanzar. Bueno, solo mencionaba el tema de las dos cosas. El tema de que pueden descargar por medio de la hoja del chat, la hoja de Excel que vamos a utilizar y trabajar el día de ahora y que podamos avanzar con el tema de la plataforma. No sé si los que estamos presentes me pueden ir validando, ya sea por el chat o por el micrófono, si ya tienen la hoja. Marisol, Jorge, Kevin, Brenda. Yo la descargué yo. Ok, gracias. El resto del equipo, las señoritas, las señoras. Al menos solo para ver. Todavía no tienen la licencia. ¿Cómo estamos con el resto del equipo? Con el resto del equipo, ya logramos descargar la hoja. María Guadalupe, Chamilet. Listo, ingeniero. Muy bien, muy bien, Kevin. Listo. ¿Arabelia y Amilet? Sí, también ya, ingeniero. Muy bien, Marisol dice que está descargándolo, Kevin. Muy bien, entonces lo que el siguiente paso es. Para que me ayuden con el tema de poder conectar su cámara. Para poder al inicio a esta clase. Voy a dar, voy a compartir pantalla. Me valían. Si lo pueden ver. Me valían, por favor, si pueden ver mi. Ya, ya, ya lo puedo ver. Muy bien. Ahorita. Ok, este, el día de hoy vamos a dejar atrás las funciones lógicas y las funciones sumatorias. Como eran el sí, el sí anidado, la función sumar sí y sumar sí conjunto. Y todas las variaciones que habíamos hablado y mencionado de la función sí. Sí error, sí, sí, y y sí o como funciones lógicas. Vamos a adentrarnos en la función buscar, buscar v y buscar h. Ok, ¿alguien tiene una idea cuál es la finalidad de estas funciones? Ya logró ver el video, ya logró, este, avanzar en el video. Como para que nos pueda ayudar y ampliar y romper un poco el hielo. Para poder entender a qué hacen referencia en estas funciones. Aquí. Son funciones de búsqueda y referencia. Ok, ¿quién más tiene una idea de qué son correctos? ¿Quién más tiene una idea de estas funciones? ¿Quién me ayuda? ¿Para qué se utilizan estas funciones, colegas? ¿Quién tiene una idea? Buscar v para buscar un valor. Muy bien. ¿Y tiene alguna característica? ¿Cuál es la diferencia entre las funciones? ¿O cuáles son las limitantes entre ambas funciones? ¿Ya lograron practicar alguna de estas? ¿O ya lograron interactuar con ellas? Con buscar v si he interactuado yo. ¿Buscar v? Muy bien. ¿Y cuál es la limitante que tenemos con buscar v? Solo busca en columnas. Solo busca en columnas. Muy bien. Johanna, ¿tú haces nada con esto? ¿Y la columna? ¿Nada? ¿Nunca la has usado? ¿Quién más allá ha tenido la interacción con estas funciones? ¿Miguel? Con buscar v, nada más también. Es la que más uso. Es la más utilizada, ¿verdad? Oscar v. María Guadalupe. ¿Alguna, alguna noción con estas funciones? Hola. ¿Alguna, alguna interacción con estas funciones? No, ahorita me estoy adaptando. Muy bien. Las funciones, este, de búsqueda, sí, en muchas ocasiones, creo que ya venimos acostumbrándonos a trabajar una base de datos donde usualmente se utilizan para poder encontrar el valor en función de un dato que nosotros colocamos. La mayor aplicación que puede tener esto es cuando nosotros tenemos códigos o escayudos o como ustedes le quieran llamar y lo aplicamos a un formulario. Yo les explicaba de que usualmente nosotros manejamos tres hojas al momento de crear en Excel, al momento de manejar grandes bases de datos, grandes cantidades de bases de datos. Lo que es el formulario, que sería, por ejemplo, en este caso está combinado la información del formulario con la base de datos y la función de la base de datos, es decir, o sea, la hoja donde se ablojan, toda la información que nosotros tenemos que utilizamos al momento de presentar un reporte, al momento de presentar alguna información ante cualquier tipo de situación, ya sea para presentar algún, exponer algún reporte, presentar algún formato de llenado o alguna aplicación para generar reportería en nuestras empresas o nuestras funciones. Y tenemos una hoja de datos en donde vamos colocando la información. Como les he venido mencionando, que cada vez que nosotros utilicemos una función, tratemos de hacerlo con un, anidando datos, este, no digitado como texto, sino más bien relativo, es decir, que se encuentren en función de lo que está digitado en una celda, con la forma de, o con el fin de poder ir teniendo la flexibilidad, si en dado caso existe una, una, o sea, cambiar o mejorar alguna descripción para evitar estar digitando nuevamente en la parte de, de las, de las, de las fórmulas. Entonces, en este caso, yo aquí les presento la función, este, buscar, la función buscar V y la función buscar H. Para poder comenzar a aplicarlas, primero vamos a tratar de entender cuál es su funcionalidad, para qué sirven y cuáles pueden ser como sus limitantes o sus condiciones para que se puedan cumplir. Por ejemplo, el día de ayer veíamos la función sumar sí y veíamos que a medida, no llevamos un orden en la forma que vamos a buscar los datos, nos puede generar datos, no errores, sino que datos erróneos al momento de aplicar la fórmula. Entonces, por ejemplo, veíamos de que habíamos encontrado un valor que nos daba un total de 96 bultos, pero cuando ya lo transponíamos al siguiente, al siguiente código nos daba un valor de cero, a pesar de que existía una buena sintaxis de la, de la, de la, de la, de la fórmula. Entonces, era porque no habíamos respetado el orden de búsqueda de los criterios. Entonces, vamos a entender esa parte también con la función buscar y buscar b y buscar h, porque si no se cumplen ciertos criterios, muchas veces da error. Y aquí la vamos a combinar con diferentes, este, las otras funciones que ya conocemos y vamos a ir viendo su aplicación. ¿Quién me ayuda a leer lo que es el concepto de la función buscar h, la función, perdón, buscar? ¿Quién me ayuda a leer lo que dice la función buscar? ¿Quién se anima? Se busca un valor en una matriz. Puede ser un número, texto, un valor lógico, un nombre o una referencia. A un valor, al encontrar el valor buscado, devolverá el dato alojado en el rango indicado. Antes de utilizar la función, el valor buscar debe estar... Se le cortó un parque. Se le cortó a María Guadalupe, ¿verdad? Bueno, leyendo el último párrafo, dice, antes de utilizar la función, el valor buscar debe estar ordenado de forma ascendente o descendente. ¿Qué podemos interpretar con el concepto de la ecuación buscar? Creo yo de que tenemos que tener como que una base de datos, o sea, como una matriz ya diseñada a la hora que queramos buscar en otra, digamos, en otra hoja, ya podemos como que buscar esa matriz para buscar esos datos o esa información que queramos. ¿Se me ha entendido? Ok, dice que menciona, Kevin, que tenemos que tener una matriz, pero menciona una limitante. ¿Cuál es esa limitante? Que solo agarra datos ordenados. Correcto, ¿verdad? Solo agarra datos, agarra datos por decir... Busca de izquierda a derecha. Busca de izquierda a derecha, ¿verdad? Permítame un segundo, quiero ordenar eso, que me está dando problemas con esto. Busca de izquierda a derecha y por lo cual tenemos que como tener claro que vamos a comenzar a buscar, tenemos el dato, el criterio a buscar, en la columna izquierda y comienza a barrer hacia la derecha. ¿Quién me ayuda con la función buscar H? ¿La función buscar H? ¿Qué dice la función? Ok, Paola. Buscará en la primera fila de una tabla y devolverá valores a los A2 en la columna desde una fila especificada. Muy bien, gracias, Paola. Veamos, la función buscar B, el criterio que busca es en este sentido. Él busca en todos estos sentidos de acá, en este sentido, en el lado izquierdo, de arriba hacia abajo, teniendo claro de que el valor a buscar siempre tiene que estar al inicio de la tabla, o sea, al inicio de la base de datos, ¿verdad? Y él va a encontrar alguno de estos valores, o sea, es decir, si yo subrayo y si yo selecciono esta base de datos, digamos, este rango que está acá, de D hacia G, comenzando de D26 y terminando a G32, él va a comenzar a buscar en este sentido de acá, de izquierda, hacia, perdón, va a buscar de arriba hacia abajo y va a dar resultados de izquierda a derecha. Para que yo pueda, este, ¿cómo decirles? Para que yo pueda encontrar el dato que yo necesito, tengo que indicarle el número de columna, ¿sí? El número de columna que yo necesito que me, que donde yo crea que se encuentre el, 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 el resultado y le, le coloco, en este caso, el número de columna en función del rango que yo he seleccionado. Por ejemplo, digamos, la función buscar B, V, o buscar B, que es la más común, de lo que más se conoce, ¿verdad? No importa que yo agarre, yo agarre encabezados o no. Yo selecciono desde la D25 hasta la G34. ¿Cuál es el rango de esta base de datos? ¿Cuál es el rango de esta base de datos que yo he seleccionado ahorita? De la C25 de la C25 hasta la G34. Ok. El rango es, muy bien, Jorge, de la D25. No sería así. ¿Perdón? Que no sería desde la D. Correcto. Yo he subrayado desde la D hasta la G35, ¿verdad? Muy bien, muy bien, muy bien, Jorge. Entonces, ¿qué me está diciendo? Mira, en la función buscar B, tú vas a ir a buscar en todo esto un criterio que yo te voy a dar. Ese criterio puede ser absoluto o ese criterio puede ser relativo. Digamos que en este caso él va a ir a buscar ah, perdón, antes de llegar a ese dato. Entonces, yo tengo este rango porque esta esta analogía va a ser igual para las tres funciones. Yo tengo este rango y yo comienzo a contar independientemente tenga más columnas a la izquierda o tenga más columnas a la derecha pero como yo solo he seleccionado este rango les estoy diciendo esta es la columna 1, la columna 2, la columna 3 y la columna 4. ¿Sí? De ese rango que yo seleccioné la columna 1 comienza con la D25 y la columna G comienza la columna 4, perdón, comienza con la G25. Entonces, yo tengo un rango que comienza de la D25 y termina la G35 y tenemos cuatro columnas 1, 2, 3, 4. ¿Me explico con ese rango? ¿Me explico con esa columna? Joana, ¿tú crees en esta función? Ok. Joanita, este, no es normal que tiene un poquito de luz porque si me hubiera la cabeza no le entendía si dice sí o si no. Ok. Entonces, ya tengo el rango, ya tengo definidas las columnas, entonces yo le digo, vas a seleccionar este rango, me pide un criterio, un criterio puede ser que esté a la izquierda de esta tabla, sí, porque yo puedo poner la búsqueda a la derecha o en otra hoja, digamos que yo agarrara este dato de acá o yo tuviera una celda por acá, yo agarrara, digamos que en este caso voy a agarrar, que vaya a buscar la D26. ¿Qué me está diciendo? Que en este rango de acá tú vas a ir a buscar la D26 y supongamos que yo necesito que al momento de digitar ese dato o al momento de colocar ese dato me tire la descripción, entonces yo le tengo que dar a él una coordenada en la columna del rango que yo ya seleccioné a dónde lo voy a ir a buscar, sí, entonces le estoy diciendo, mira, tenés este rango que consta de cuatro columnas, quiero que busques este dato y cuando lo encontré quiero que me tire la descripción de ese código, entonces yo le tengo que poner un número de columna ahí, en este caso ¿qué número de columna le voy a poner? Cuatro. El cuatro, ¿verdad? Sí, porque acá, acá está, está aquí, entonces yo he seleccionado esto, le estoy diciendo en este rango que son cuatro columnas, anda, búscame este dato y cuando lo encontré dame el dato que encontrás en la columna cuatro, pero aquí yo ya estoy claro a dónde me va a ir a encontrar, o sea, no es que por arte de imagen me va a decir la descripción o por una instrucción de sintaxis me va a decir, no que tengo que tener claro dónde voy a colocar, entonces aquí tengo que ser como un poco ordenado, es decir, tener una hoja, digamos que esta sea la hoja de base de datos, que como siempre les he dicho, que creen un formulario, creen una hoja como base de datos donde ustedes van a ir metiendo las diferentes informaciones que ustedes necesitan encontrar o trabajar, entonces, yo tengo que tener ordenado el código de la S-400, el código fiscal, el código alterno y así lo debo de llevar de arriba hacia abajo para poderlo trabajar. ¿Me he explicado más o menos con la sintaxis a crear? Sí. Muy bien, los demás ¿qué opinan? Katherine, Katherine Denise, Irving Reyes, ¿qué opinan los demás? ¿Está claro el tema? Está claro. Muy bien, entonces, vamos a, una vez aplicada la sintaxis, lo vamos a desarrollar, voy a reducir esto un poco para que tengamos más campo de trabajo, me voy a ir al cuadro de formato de celdas y lo voy a ajustar. Muy bien, entonces, veamos, acá tengo la función buscar, si ya logramos identificar, ya logramos leer un poco el tema de la, ¿qué es la función buscar? ¿qué es lo primero que yo me debo de percatar al momento de aplicar la función buscar? ¿qué es lo primero que yo me debo de percatar? Que tengo el cuadro ordenado, el cuadro de referencia que esté ordenado. El cuadro de referencia que esté ordenado, muy bien, Jorge, pero más que esté ordenado, que el criterio que yo le voy a dar esté ordenado de menor a mayor o de mayor a menor. En este caso vamos a trabajar el código AS400, dice función buscar, encontrar la descripción, dado el código alterno, o sea, me está pidiendo entonces este código de acá. Vean, yo activo, ¿verdad? FX, para este tipo de funciones es más efectivo apoyarse con el cuadro de sintaxis, le doy la función buscar y aquí me va a dar dos tipos de aplicaciones, una por medio de valor buscar en un vector y la otra por valor buscar matriz. En este caso nosotros vamos a hacer la aplicación por valor buscar matriz. ¿Por qué? Porque estamos buscando en una función y la otra ya implica tener un poquito más de conocimiento porque ya son matrices donde se ocupan corchete y se ocupa corchete y en el momento de tener corchete se aplica shift al shift enter, ¿verdad? Ya son otros temas, otro tipo de detalles. Yo le doy acá. Entonces me dice valor a buscar. En este caso como es un ejercicio, esta sería mi base de datos y este y este sería mi formulario. Entonces mi formulario, el dato de entrada estaría conformado por este valor de acá. Aquí estamos, cuando yo encuentre un resultado acá, como solo es una celda, estaríamos encontrando el resultado para un solo dato, con el caso de ejemplo, ¿verdad? Entonces, en este caso lo voy a dejar relativo porque no, 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 solo es un ejemplo para una, para una celda. Luego me dice el vector de comparación. ¿Qué me está diciendo con ese vector de comparación? es la columna donde yo voy a buscar ese, 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 ese dato, ¿sí? Como igual como decíamos con sumar, sumar sí y sumar sí conjunto. Entonces, en este caso, ¿a dónde se encuentra la, a dónde tengo que ir a seleccionar la búsqueda de este, de este, de este dato? ¿Dónde lo tengo que ir a buscar? ¿Y qué columna? 3, F. La columna F. En este caso lo vamos a, a, a Metsy, lo vamos a mencionar cuando yo estoy seleccionando la, la, la columna de búsqueda, lo vamos a mencionar, lo vamos a describir por medio de la, de la, de la letra de la columna. Y cuando esté buscando el vector resultado, o sea, la columna con el cual yo quiero que me dé el resultado, lo vamos a mencionar con lo, con el, con el, con el, con el, con el número que tengo acá. Entonces, yo selecciono este rango, ¿sí? En este caso le voy a dar F4 para que me haga, me haga absoluta de este rango que estoy buscando y me dé el vector resultado, ¿sí? Aquí yo voy a colocar en la, en el caso de la función buscar b, no voy a colocar un número de columna, voy a colocar la columna a donde lo tiene que ir a buscar. En este caso, ¿a dónde va? Si quiero la descripción, ¿cuál va a ir a aplicar? ¿A dónde voy a buscar si en cada caso quiere la descripción? Columna 4. La columna 4, pero para, para la función buscar, a la función buscar, yo lo voy a aplicar con un rango, ¿sí? Con un rango que debe ser igual al que está allá, al que está arriba, ¿verdad? Si aquí termina en 104, que tiene que terminar en 104, si aquí comienza en 26, pues tiene que comenzar en 26. Es como, como si conjunto, ¿verdad? Como si conjunto, correcto, correcto, ¿sí? Tenemos que nombrar igual de arriba con abajo. Así es. Ingeniero, una pregunta. Dime, en el caso que sea un inventario que estemos haciendo, el rango se tiene que ir actualizando lo que puso ahí, o se puede hacer, por ejemplo, como lo hacía en conjunto, de ponerle 10.000, por ejemplo. Sí, ¿verdad? Solo que aquí, Kevin, ya vamos a ver, te voy a dar un ejemplo, cuando, cuando, mira, de esas tres funciones que tenemos acá, la más común siempre va a ser buscar B. La función buscar para mí no es muy útil, pero la función buscar B, sí, pero la función buscar B, me voy a adelantar un poco, te va a tirar, cuando no encuentre algo, te va a tirar un error más o menos así. Si no me equivoco, tira este error de acá, NA. se le agrega una fórmula de sí.error, ¿verdad? Así es. Ahí vamos a, lo vamos a, ahí vamos a aplicar lo que les enseñaba yo en la función sí, que es la función sí, error, o sí, error, ¿verdad? Sí.error. Si vos le pones una letra o le pones un mensaje y vos querés sumar toda la columna, no te lo va a hacer porque Excel no suma datos con texto, ¿verdad? Bueno, creo que no existe esa relación matemática. Bueno, volvamos a hacer una, como un, como una, eh, un recordatorio, un repaso de esto, ¿verdad? En la función buscar, yo coloco el dato que quiero buscar, selecciono a dónde lo quiero ir a buscar y luego selecciono el rango a dónde lo quiero ir a encontrar o a dónde se encuentra ese dato. Al darle a aceptar, pues, vean, me da este resultado. ¿Se ha comprendido la función buscar? ¿O me lo habrá de explicar? Sí. Anda conmigo, está claro. ¿El resto del equipo? ¿Yo? Muy bien. Messi, Irving, Pau, Miguel, Edwin, Marisol. Todo claro, todo claro, todo claro. Vean lo que voy a hacer ahorita. Yo estoy buscando este dato que está acá, lo voy a identificar, que es el primero que aparece aquí. Si yo lo quitara y lo colocara por acá y este lo colocara por acá, vean lo que me sucede, me da este error que está aquí. ¿Por qué está dando ese error? Porque está desordenada la matriz de búsqueda. Porque ya no está ordenada de mayor a menor. Y aquí viene el ejemplo que estábamos hablando con Ken, ¿verdad? Lo voy a aplicar aquí la ecuación, lo voy a aplicar aquí la función, entonces cuando a mí me da este error, yo me voy acá a donde dice la ecuación, pero aquí la voy a escribir. Le puedo hacer error. Lo puedo hacer con fero, correcto, y o si no me voy por acá, pero entonces aquí pongo en el caso mío es si error o si error en otra sintaxis es si punto error. O sea, si no le está con el si punto error, prueben con si error. Más que todo, si ustedes hacen sintaxis con punto y coma, tienen que quitarle el punto al si error. Le doy, abro paréntesis, me dice que al encontrar este valor, si encuentra un error, sí, que arroje un dato, que arroje una respuesta, en este caso un valor, ¿verdad? Entonces yo le voy a poner cero y cierro paréntesis. Vean, ya me quitó este error y me dejó cero. Si yo quiero que le ponga un texto, abro comillas y le pongo error, le voy a poner, digamos, no está ordenada la base de datos. Y vean lo que me coloca, no está ordenada la base de datos. Esto se utiliza, como les digo, cuando nosotros queremos comenzar a sumar, lo ideal sería ponerle, si yo le dejo solo las comillas en blanco, me va a dejar en blanco la celda, pero no me va a permitir sumar. Entonces lo ideal sería que cuando estemos trabajando datos numéricos le coloquemos cero. Pero esto ocurre porque no está en orden la información, ¿sí? Al volverla a ordenar, pues regresamos a su dato de búsqueda. ¿Estamos bien hasta acá? Correcto. Perfecto. Vamos a la función buscar b. La función buscar b, decíamos, de que la limitante que tiene es que el dato que yo busco, o sea, el dato que, el criterio que yo le coloco debe estar a la izquierda de la base de datos que yo voy a buscar. Entonces, me voy hacia la función buscar b. En este caso, para mí, para mi office, se llama consulta v. ¿Sí? ¿Lo logran ver? Consulta v se llama el mundo. Consulta v. En el caso de algunas máquinas, les va a decir buscar b. Buscar b. Para que tomen en cuenta esas dos, esas dos opciones. Me dice el valor a buscar. En este caso, vean, lo voy a trabajar con el código de la S-400. ¿Por qué? Porque el código de la S-400 se encuentra al lado izquierdo. Luego me dice en qué matriz lo vas a buscar. ¿Cuál rango selecciono aquí? Perdón, perdón, te quería una respuesta, perdón. Dice encontrar los bultos por tarima dado el código S-400. O sea, que yo tengo que encontrar en función de este código cuántas cajas le caben por tarima o por depósito o por palet, como ustedes lo quieran. Si no tienen conocimiento de logística, cuando están en esa área, perdón, mejor dicho, ¿cuántos bultos le coloco eso? Si yo le sé que en base a este código voy a encontrar este dato de dónde a dónde selecciono el rango a buscar. ¿De dónde a dónde? Desde D hasta acá. Desde D hasta acá, ¿verdad, Metsy? Hasta la... Sí. En este caso, como les digo, no importa que yo seleccione los encabezados. Le doy Control, Shift, flechita hacia abajo y le doy F4 porque lo más seguro, aquí lo estamos haciendo solo para un campo, pero lo más seguro es que yo lo transponga o lo jale hacia abajo porque estoy llenando un formulario. Entonces, aquí aplica lo que decía Kevin, mire, si usted sigue llenando la base de datos o sigue llenando la información, no le deje un rango exacto, sino que deje un rango que usted más o menos crea que nunca se va a llenar. Usualmente, yo siempre le coloco 10,000 o le coloco 100,000 o le coloco el millón. O sea, para que lleguemos esa cantidad de datos es casi imposible. Bueno, sigamos entendiendo la sintaxis. Me dice, anda a buscar este valor en todo este rango que está acá. Ahora bien, en este caso me pide un indicador de columna, ya no me pide un rango a donde irla a buscar. Voy a hacer la prueba para ver si, después cuando la terminas de explicar, vamos a hacer la prueba si ponerle un rango logra encontrar el valor, a ver qué hace. Nunca había visto esa, nunca había probado con esto. Entonces, me pide indicador de columna, es decir, de este rango que hemos seleccionado, ¿cuántas columnas contamos? ¿Con cuántas columnas contamos para este rango? 8. Con 8. ¿Y a dónde voy a encontrar yo? ¿En qué número de columna de esas 8 voy a encontrar yo este resultado? En la octava columna. ¿Perdón? En la octava columna. En la octava columna. O sea, que aquí yo le pongo 8. ¿Qué me está diciendo? Anda a buscar este dato en el rango que está seleccionado acá y de este rango agarrar la octava columna como resultado porque yo ya ya identifiqué que está en esta octava columna. Aquí tenemos una descripción, dice, es un valor lógico para encontrar la coincidencia más cercana en la primera columna ordenada en forma ascendente verdadero o omitirlo para encontrar la coincidencia exacta. Es decir, que si yo le pongo cero ven aquí me escribe falso o si yo le pongo la palabra falso la palabra falso ven aquí me deja falso me está diciendo que tenés que encontrar exactamente el código que te estoy dando aquí. porque si él encuentra porque ¿qué es lo que hace buscar B? Lo que hace buscar B es comenzar a buscar de aquí hasta abajo y si ustedes tienen tres veces el mismo código pero con distinto resultado digamos que digamos que aquí estuviera 36.01 hasta acá hasta la hasta la fila 3 hasta la fila 3 de acá ¿verdad? y aquí tuviera 10.48.28 el primero que él encuentre es el resultado que le va a dar ¿sí? el primero con esta sintaxis que está acá el primero que él encuentre es el primer resultado que le va a dar o sea que si ustedes quisieran que le diera el de 28 no van a poder ¿por qué? porque él va a encontrar la primera coincidencia exacta y va a decir aunque vos querrás el 28 en tu mente pero la sintaxis me está diciendo que yo el primer valor que encuentre te lo voy a dar si yo aquí lo dejo en blanco o le pongo 1 él va a decir voy a encontrar el valor más parecido 0 0 36 0 0 0 0 0 ¿se parece con 0 0 36 0 0 0 2? ¿se parece? ¿sí o no? se parece porque al final solo cambia el 1 o el 2 ¿verdad? pero si primero estuviera el 36 0 0 2 ese si lo encuentro primero ese es el que le va a dar el dato no sé si me explico con esto o ya lo hice bolas entonces sencillo mecanizadamente a mí no me gusta usar esa esa metodología pero para temas de comprensión y didáctica creo que es bastante bueno mecanizadamente o así como dicen estructuradamente yo digito el valor a buscar digito el rango donde la matriz donde lo va a encontrar ¿por qué digito una matriz? porque voy a tomar el resultado de las columnas que se generan este el resultado que yo quiero que son los bultos de las tarimas se encuentra en la columna 8 de este rango y le pongo falso o le pongo 0 para que me dé exactamente lo que yo ando buscando le voy a aceptar y me dice que tiene 84 36 0 0 53 voy filtro filtro y busco el 36 0 0 53 en este caso lo busco acá o lo puedo digitar aquí arriba en este caso lo veo acá y vean me está tirando el dato exacto que tiene vamos a hacer una prueba de lo que les explicaba voy a poner este dato al inicio al inicio de la tabla y vean lo que sucede me tira 10 pero pero mire pero mira Miguel yo quiero que me tire 84 ah espérate pero te está tirando ese valor ¿por qué? ¿por qué me está tirando 10 sabiendo que aquí hay el que yo quiero el que me tire es el 84 vean al filtrar yo tengo los códigos con lo mismo y con diferente información ¿por qué me está tirando el primero primero la de 10 y no el de 84 que es lo que nosotros queremos? porque la función de búsqueda agarra el primer código que haya de la primera pila digamos correcto lo que dice Jorge ¿verdad? porque digamos él encontró este dato exacto pero como fue el primero que encontró tiró el primer resultado entonces con eso hay que tener cuidado cuando nosotros tenemos datos repetidos o criterios con diferentes resultados por ejemplo digamos a veces me sucedía lo siguiente digamos que yo tenía este código y por decirles algo a veces ganaba licencia por decirle ganaba la licencia troll entonces yo tenía inventario tenía inventario este con la licencia troll o sea el muñequito troll ¿verdad? de Disney y tenía la misma descripción pero con licencia este muy muñequito de los de los Disney bueno casi digamos tenía monster era el mismo producto era la misma presentación el mismo tipo de sabor pero diferente como envoltorio en unos eran juguitos de los que nosotros le ponemos a nuestros hijos cuando van al kinder o al colegio con la con la figura de troll y los otros te llamamos y el nuevo era con la figura monster entonces cuando buscaba las existencias te decía el primero como era el mismo código porque lo correcto era digámoslo así este que cada descripción aunque le cambiaran una letra a la descripción que tenga un código diferente pero decía mira generar esto y todo lo demás etcétera etcétera entonces me daba error me decía me agarraba el primero que encontraba pero mira yo no me interesa saber lo que tiene el troll porque ya lo sabemos yo quiero saber cuánto tiene el monster es que hay un problema entonces aquí uno ocupa los punto uno digamos por ejemplo le poníamos esto y ya me daba el valor que yo quería que en este caso es digámoslo aquí el troll entonces hay que tener cuidado con esto estos son los artificios para poderlo cambiar solo que por eso que existe código alterno porque digamos esto es lo que maneja el sistema que es el mismo código pero para temas de administración le vamos a poner punto uno para que me lo encuentre excel estos son locuras de otro mundo pero para que tengan una idea a dónde falla buscar B y a dónde no falla buscar B ¿se comprendió la función buscar B? sí ¿el resto del equipo se comprendió? sí sí entonces digamos que buscar B digamos que un inventario no tiene tanto un funcionamiento porque por ejemplo las entradas de los productos que se compran semanales pongamos de un código específico se compran cada semanal y se quiere ver la existencia de cuántas cuántos se ven de cuántos productos hay y en ese caso ¿cómo se tendría que hacer por filtros buscar más que todo? ok Kevin yo te voy a poner la tarea de cómo lo resolverías tú no pensemos pensemos discutamos no me comprendía Kevin que es lo que necesito ajá vale vamos lo que sucede es que cuando tienes un inventario estoy hablando cosas que no vienen al curso pero sobre todo porque te da una idea de cómo hacer el razonamiento lógico tenés que encontrar que un inventario se administra no por código o sea el código es una forma de administrar pero que otros dos factores le puedes agregar que yo se los he mencionado acá para administrar un inventario que otros dos variables le puedes agregar por fecha n factores puede haber un montón por fecha por descripción por por ejemplo manejar la fecha de entrada de X producto quédate con la fecha Jorge ¿qué otro más le puedo decir? la fecha de vencimiento o sea la fecha de vencimiento es la que te mando es otro criterio que tienes que tener para poderlo encontrar ¿sí? y otro criterio va a ser elote pero para eso tenés que usar tu creatividad cómo poder aplicar ya la combinación de buscar B con esos criterios que vas a tener lo que puedes también hacer es una columna alterna donde concaten código lote y fecha de vencimiento y crear una nueva referencia fíjate que esa es una buena idea te voy a poner y se la voy a dejar aquí para que tengan una idea yo lo que ¿habla? es crear una tabla dinámica y relacionar los códigos no ahorita todavía mira la tabla dinámica les voy a decir algo la tabla dinámica no se acostumbren a usarlas porque ustedes van a perder la creatividad la tabla dinámica es cuando vos tenés algo importante que hacer y algo rápido y que es repetitivo y pum lo haces pero después se te olvida cómo usar su marcín y se te olvida todo eso porque ya te lo da todo o sea la tabla dinámica es una alternativa pero mata la creatividad vean esto lo que dice lo que dice Kevin lo que dice perdón Jorge tengo esto que es la fecha de vencimiento y tengo elote de 1745 y tengo este código de acá sí tengo este código de acá entonces ¿qué hago? el criterio de búsqueda sí el criterio de búsqueda como ya conocemos la función concatenar que es algo que que se les ha agregado aquí ¿verdad? ojalá que más adelante no salga en otra en otra batería si no ya la tendríamos le echado a la bolsa y este criterio que está aquí es el que voy a ir a buscar entonces por cuestión de tiempo no voy a ahondar a esto pero ya te doy una idea que digamos este uno de estos tres códigos y le digo cuando busca eso o sea tengo que crear una fila tengo que crear una columna donde yo los anillo ¿verdad? donde yo los concatene y al concatenarlo ahí lo voy a buscar pero eso en su momento si tenemos el tiempo lo discutimos solo les dejo la idea para que tengan que ha sido una buena una buena aplicación de lo que ha hecho Kevin de lo que ha hecho Jorge ahora vamos con la función buscar H la función buscar H es una aplicación para buscar en filas pero es de las de los cuadros que yo no recomiendo que manejen para casos de base de datos yo siempre le he dicho manejen un encabezado un resultado un encabezado un resultado cuando nosotros manejamos esto si manejamos esto y así estamos fallando a la recomendación que les doy que es un encabezado un resultado porque cuando ustedes quieran manipular esta información se les va a ser bien difícil entonces vamos a aplicar la función buscar H para poder aplicar la función buscar H yo tengo que modificar la tabla porque él va a ir a buscar en filas y la información tiene que estar relacionada de manera de que el valor se encuentra en la fila y no en una columna el encabezado se encuentra en la columna y podemos encontrar entonces vean lo que voy a hacer voy a a copiar el código a S400 si le doy pegar luego le doy bultos por tarima si y él me está diciendo que aquí van a ir los códigos que él va a buscar este código que está aquí arriba y me va a dar el resultado que está aquí abajo a diferencia del otro ¿verdad? que el otro busca el código acá pero me da el resultado que está a su derecha en este caso me va a dar los resultados que estén abajo voy a agarrar de los códigos a S400 voy a agarrar nada más un rango porque si no me va a quedar bien larga la tabla me voy a dar acá copiar voy a agarrar 10 rancos voy a agarrar 10 códigos y vean lo que voy a hacer para que no estar digitando uno por uno vean le doy copiar o le doy control C y me voy a la columna donde voy a comenzar a copiar y le doy clic derecho una vez en clic derecho le doy pegado especial y le doy donde dice transponer al darle en transponer vean lo que me hace ¿sí? como yo lo tengo horizontalmente al momento de copiarlo me lo pega perdón lo tengo lo tengo vertical al momento horizontal ¿sí? ¿se comprende este truquito de acá? sí ¿lo agarraron el resto? sí sí ¿qué pasa con esto? ¿qué pasa? porque si yo le hubiera dado aquí un solo copiar pegar el menos lo pegar como 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 vertical pero yo lo quiero tener horizontalmente entonces por eso ocupo la función transponer me voy a vuelto a portarima selecciono siempre los 10 datos ¿verdad? porque solo he tomado 10 datos le doy copiar o control C le doy clic derecho le doy pegado especial y le doy transponer vean en este caso me está dando este dato porque está en función de una de una ecuación entonces le doy que me lo pegue como dato le doy clic derecho pegado especial transponer y que me diga valores o sea me va a dar los valores nada más le doy aceptar ¿ha quedado claro con esto? sí muy bien esto le va a servir mucho cuando este quieran trasladar de una de un de un ordenamiento vertical a un ordenamiento horizontal o viceversa creo que no funciona esto vamos a probar esto a copiarlo acá clic derecho pegado especial transponer bueno sí funciona yo simplemente lo ocupo del revés entonces sí funciona hay viceversa entonces me voy a la función buscar H en este caso para mí para mi computadora para mi office es consultar el valor buscado va a ser el que tengo aquí arriba solo quiero ver si lo copié por acá 36004 creo que no lo copié lo voy a copiar aquí entonces le doy consultar H le doy el valor a buscar 3604 me dice la matriz en que lo voy a buscar que en este caso va a ser desde acá hasta acá le doy F4 le pido en la fila en que lo voy a encontrar o sea yo quiero obtener la cantidad de puntos por tarima como en este caso se encuentra en la en la del rango este que yo tengo solo hay dos filas en el rango que yo seleccioné solo hay dos filas le pongo dos y nuevamente le digo falso o sea que me encuentre el dato exacto o que me encuentre o le pongo cero para que me dé el dato exacto y me da 48 voy a buscar el código 3604 y me da 48 aquí hay otro 3604 pero que pasa este tengo este código de acá y tengo este código el primero que encuentro ¿verdad? ¿ha quedado claro esto? si muy bien mañana vamos a seguir con esta hoja y vamos a aplicar este ejercicio lo voy a adelantar un poco para que si lo quieren trabajar y este mañana lo vamos a resolver como hemos estado resolviendo el resto de ejercicios o sea que nos tardemos una hora o nos tardemos la siguiente hora de la siguiente semana dice de la base de datos anteriores ¿verdad? de esta base de datos lo que está acá cree una factura donde se cumplen las siguientes indicaciones acá yo he creado una hoja o este tipo de acá que se llama que es el formulario ¿verdad? este es el formulario donde yo dito los datos yo les decía siempre traten de crear un formulario y que el formulario esté diseñado de manera ergonómica si el reporte donde ustedes abran la información o sea ustedes imprimen un reporte y primero aparece la cantidad y después aparece el código creen un formulario donde primero digiten la cantidad y después el código de manera de manera no anden buscando en el documento a donde están los datos porque no es lo mismo digitar 5 o 10 datos que no perder el tiempo y no sentir nada a estar digitando 500 mil datos en el día yo usualmente cuando creo formularios coloreo de color amarillo los datos que necesito que mi gente o que la persona encargada de llenar ese formulario digito el resto que se encuentre en blanco y también ya lo vamos a ya vamos a ver la función validación de datos para poder crear que no digiten información sobre sobre estas celdas la información las 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 celdas que se encuentran en blanco usualmente van a tener una fórmula entonces en vez de que la persona esté digitando toda la descripción solo coloca el código y le va a la descripción pero solo puede escribir donde está en color amarillo me he explicado con esa con esa función si bueno no en función sino que como esa esa recomendación esa recomendación entonces aquí lo voy a colorear porque si ustedes notan aquí hay una fórmula miren aquí hay una fórmula me dice en el campo de tipo documento la voy a borrar porque la idea es hacerla nosotros en el campo en el campo tipo de documento utilice la función cianidada para mencionar el tipo de documento según el código digitado utilice los siguientes códigos cero para dejar en blanco el campo o sea yo digito cero acá y me tiene que quedar tal como está acá utilice uno para escribir factura o utilice dos para poder que aquí aparezca crédito fiscal vamos a ver entonces por ejemplo me dice si yo le digito cero que me deje el campo en blanco si yo le digito uno que me digite la palabra factura y si yo le digito dos que me digite la palabra comprobante de crédito fiscal ¿por qué? porque acá en la factura aquí está un ejemplo de la factura tiene bueno una simulación ¿verdad? aquí me va a aparecer que como nosotros podemos comprar en factura podemos comprar como crédito fiscal cuando somos contribuyentes que esta información que encuentra aquí me la venga a colocar acá y si aquí aparece factura el total que aparece aquí va a ser su venta total no le vamos a calcular IVA porque este precio es el precio de venta el precio de venta los que son contadores me van a entender bueno es el precio con lo cual yo lo voy a vender si si es factura ya llega el IVA incluido y si no le tengo que calcular el IVA para poder ya no me lo sigue hacer una sumatoria del precio de venta más el IVA que tallarlo detallarlo correcto si aquí aparece factura el monto total va a ser igual a la cantidad de la cantidad de unidades vendidas por su precio de venta pero si aquí aparece crédito fiscal hay que sacarle el detalle del IVA sé que por tema de por tema de 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 defensoría del consumidor ya tendría que tener la tarifa pero para efectos de ejercicio lo vamos a hacer así ha quedado clara esta instrucción o sea este dato que vamos a crear aquí si si muy bien luego dice en el campo del IVA utilice la función si para aplicar el IVA al total de la compra si es factura no aplicar IVA y si es crédito fiscal lo que les explicaba verdad si aquí me sale que es factura que no le calcule IVA y si aquí me sale que es crédito fiscal que me calcule el valor del IVA y que haga la sumatoria del valor total más el IVA utilice la función buscar B para encontrar la descripción y el precio del producto que quiere decir que al digitar el código acá me va a dar de una sola vez la descripción el precio unitario y se va a venir a colocar o a ordenar a este lado de acá y por último creo que no está escrito se me olvidó detallarlo que en la factura si quiere lo coloca en la factura determine el total de artículos comprados que me diga cuántos artículos compró aquí detalle en la factura si agréguenle esto detalle en la factura el total de artículos comprados si como les digo Excel no 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 mira eh ortografía o sea que si tienen problemas con las con las con las tiendas hay que saber las manejar entonces vean la información nada más que les necesito llenar solo es la cantidad y su código pero para efectos de validación yo siempre les coloco en los formularios que diseño que si vos digitas esto que sea que vos tengas un dato para poder validar acuérdense que yo les digo tengan información para poder validar lo que ustedes están calculando en este caso si yo legito un código aquí voy a colocar la descripción acá y su precio unitario ¿a dónde voy a buscar esa información? la voy a buscar a esta base de datos de aquí entonces mañana vamos a resolver esta problemática y pues los invito a que nos falten ¿verdad? que estemos aquí a la misma hora o el mismo canal y vamos a resolver este ejercicio combinado ¿verdad? aplicando la función buscar ve aplicando función sí aplicando contar y sumar sí que son las funciones más utilizadas en Excel ¿alguna pregunta con el ejercicio? no ¿comentarios? he tenido una duda pero es fuera de la clase ¿duda de la clase? no, no fuera de la clase pero es con respecto a la Excel dile aquí entonces yo tengo una función yo tengo la función sí error y la función buscar ve porque tengo una plantilla donde nosotros despachamos en el almacén del hospital nosotros despachamos a los servicios según la planificación anual entonces tenemos que hay una sábana extensa entonces yo yo creo una tabla de consulta para buscar la planificación de cada mes de cada servicio cuánto se le toca despacho cada mes mensual a cada servicio pero hay servicios que no que no han planificado digamos aquí código ¿verdad? entonces yo tengo sí error pero para cuando no encuentre me dice no he encontrado el código ajá entonces pero para quiero hacer para cuando no encuentre cuando digamos aparezca no encuentre la planificación aparezca o no encuentre nada me ponga no planificado solo cambia el texto ajá ajá no pero como con cierre sólo me busca cuando no encuentra pero cuando o sea cuando no hay no hay busco el código no hay me parece no he encontrado pero cuando en la cantidad aparece el código en la descripción pero en la cantidad no aparece nada este no cómo hacer para que me parezca cero o sea no planificado perdón y la probé con la función sí y me dio error vaya si querés hagamos algo jorge si no tenés problemas compartamos la hoja digamos el lunes no mañana sino que el lunes y lo resolvemos acá tratar de esconder la información que vos creas que es que no que no se debe compartir por temas de empresa verdad y y cambiarle nombre o cosas así lo que tú querrías la cosa es que no te quiero comprometer que quede porque esto queda grabado verdad entonces queda grabado entonces no te quiero comprometer entonces nos tratamos de resolver porque aquí hay dos cosas o el criterio se lo tenés que cambiar en vez de que busque código busque el número de planificación y tenés que ocupar la función si anidar porque también por ejemplo cuando a veces nos toca ocupar la función sumar si y como son varias zonas ir sumando hoja por hoja o sea vas a sumar todo lo que encontré en la hoja 1 más sumar si en la hoja 2 por eso que hay que aprender a usar las fórmulas con la sintaxis y con la con la digitación de ellas así y así entonces ya les voy a poner un ejemplo cuando tengo que ocupar la misma función en varias hojas que Excel no lo permite o sea hay que ir sumando para poder hacer eso pero si te parece lo vemos lo discutimos mañana y lo tratamos de resolver el lunes como aplicación del curso muy bien alguna pregunta adicional para no quitarle más tiempo algún comentario dime respecto a lo que son los inventarios una vez un compañero me hizo una pregunta y seré sincero no tengo conocimiento de eso pero que es un CARDEX un CARDEX compañero es un control de entradas y salidas rapidito el que quiera salir se puede salir no hay problema el monto final de un producto va a ser igual al monto inicial más los ingresos más las devoluciones más los egresos llevar esa formulita es el CARDEX ah ok tienes que tener controlado saber cuándo entró cuando salió de cada código a eso se le llama un CARDEX ok gracias ingeniero mucho gusto bueno si no hay más preguntas no les quito más el tiempo gracias una feliz noche y los espero el día de mañana feliz noche a todos feliz noche ingeniero feliz noche para todos no le das no le das no le das no le das a todos no le das